el coronavirus de Wuhan que se originó en China ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales se parece al mortal SARS que infectó a más de ocho mil personas y mató a setecientas setenta y cuatro en una pandemia que arrasó en Asia en los años dos mil dos y dos mil tres ahora se sabe que el virus se puede transmitir además de persona en persona la noticia requiere profundidad en Notimundo están los protagonistas de la noticia la noticia de la propagación del coronavirus mantiene en expectativa mundial a las autoridades sanitarias y lo que mejor podemos hacer es enterarnos en qué consiste este virus cómo se contagia cuál es la manera de prevenirlo la intención nuestra no es alarmar a la población sino más bien buscar la posibilidad de que prevengamos cualquier tipo de contagio es por eso que ahora está con nosotros el doctor Esteban Ortiz él es médico especialista en salud pública y global es PHD en biomedicina especializado en Inglaterra él está ahora en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida doctor Ortiz buenas noches Freddy buenas noches bueno un saludo a toda la la radio escucha la radio audiencia pero me es un honor estar aquí tratando este tema tan importante no de las enfermedades nuevas de aparición abrupta como la de este nuevo coronavirus muchas gracias por su tiempo cuéntenos qué es lo más importante que debemos conocer los ecuatorianos respecto de la aparición de un virus en general y si ya se conocen particularidades de este denominado coronavirus bueno el coronavirus es es familia de los coronavirus es una especie de virus que ya lo conocemos que afecta principalmente a los animales se llama zoonosis cuando un animal nos transmite a los seres humanos y esta zoonosis se hizo famosa con el SARS y con el MERS hace años atrás con con pandemias importantes es como una gripe de origen animal si básicamente el contacto cercano que tiene el ser humano con carnes de origen salvaje en África central en China con los mercados húmedos que les dicen con animales ahí con pescado básicamente hizo que haya el salto viral que se llama en inglés le dicen el viral jump entonces el virus que usualmente tenía el reservorio solo en animales pues muta y básicamente empieza a infectar seres humanos y eso se dio en el SARS se dio en el MERS y ahora en el treinta y uno de diciembre se reporta en China los primeros casos de neumonía pero se da una pregunta doctor ese contagio se da por por consumir la carne de los animales o se da por el contacto con el animal es súper buena pregunta es tal vez difícil de contestar en este punto pero en este mes se han hecho muchos reportes en el cual han codificado el gen del virus y se ha visto que este virus está en murciélagos que se los comen en en Asia está también en pájaros y en animales silvestres cómo fue el el salto si es que fue por comida no se sabe se dice y se especula que básicamente en estos mercados húmedos la gente está y no sé si han visto los videos que se han vuelto viral peces pescados e animales serpientes pájaros todo en el mismo lugar donde hay muchísima gente entonces eso eventualmente hizo que se el virus salte de alguna forma no sabemos actualmente como por ejemplo con el ébola que es contacto de sangre de un animal y casado que se transmitió a un ser humano o el VIH que igualmente está desde hace décadas atrás que hay hay teorías se determinó la fuente exacta de donde este todavía no lo sabemos pero se sabe que hubo contagio desde un animal a los seres humanos ahora este virus de origen animal mutó y posibilitó enfermar a un ser humano este ser humano portador según se reporta apareció inicialmente en Wuhan en una ciudad china y luego de aquello pues de persona a persona se ha ido este virus propagando en 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 China especialmente y luego pues exportándose a otros países cómo se da el contagio doctor bueno el contagio se da básicamente el virus es intracelular obligado básicamente un virus en el ambiente no puede vivir entonces un virus aquí en la partícula pues ahí muere el problema es que la saliva del ser humano la tos esparce estas que nosotros decimos gotitas de flu y básicamente saliva microscópica que transmite o transporte el virus de una persona a la otra y como este virus este ARN que es básicamente material genético muy 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 pequeñito es muy adaptativo entonces básicamente dijo no pues yo estoy aquí bien en este nuevo huésped que es el ser humano pues a través de la saliva si es que se especula por esta vía puede ser vía sexual vía yo pienso que respiratoria es la más probable fluidos corporales en general en general pues otra persona la lo adquiere esa persona dos tres días va a su trabajo contamina a sus colegas de sus colegas van a sus casas y pues claro el ciclo continúa pero cómo se puede identificar este virus porque justamente los los síntomas son muy parecidos al de una gripe común y corriente de qué forma pueden entonces las personas detectar a tiempo que se trata de 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 este virus bueno eso también es importante porque a ver apareció la la alarma en china porque vinieron estas neumonías atípicas hicieron antibiogramas no habían bacterias no se comportaba como una como una como una influenza entonces dijeron hemos hecho todos estos test serológicos y no hay ningún virus entonces corramos una secuencia genética para ver si es que encontramos algo nuevo y ahí es pues cuando aparece esta este este coronavirus nuevo que es tan nuevo que ni siquiera tiene nombre y básicamente ese coronavirus pues se lo encontró y ahora el diagnóstico pues esa es otra cosa no ahora yo lo escuchaba a nuestro invitado que que vino en el programa anterior el diagnóstico es relativamente complejo en nuestro país en los y los países de desarrollo porque el virus tiene material genético tipo ARN hay unas hay unos mecanismos tecnológicos que permiten que ese ARN se convierte en ADN y el ADN pues yo le pongo una especie de de a la computadora le meto una señal y le digo cuando tú encuentres la secuencia que va del uno al cien por ponerles un ejemplo igualita pues ese puede ser un virus entonces para yo poder detectarlo aquí en el ecuador yo necesitaría un primer que es básicamente una empresa me lo diseña y yo le meto en la computadora y claro la computadora cuando corre millones de datos salta tecnología pero qué significa eso que en estos momentos en nuestro país no no podríamos detectar el virus yo a ver ahorita en el ecuador no podríamos a menos que el mcp haya adquirido estos primers los haya mandado a hacer o les hayan enviado en esta semana y no lo hayan comunicado porque yo no me he enterado tenemos la tecnología sí se llama es el pcr en tiempo real que se hace una hay los pcr es de secuencia masiva la universidad de las américas que es pcr pcr es se llama la cadena inversa la polimerasa básicamente es una tecnología que detecta el ARN del virus le da la vuelta le convierte en ADN por eso se llama retrotranscriptasa y esa secuencia de ADN que son miles de genes es única para cada especie para cada persona inclusive entonces ese como que esa ese código de barras y como es único hace match con este primer o con este con este primer que yo lo diseño entonces cuando hace match digo tengo el diagnóstico y eso es importantísimo porque dependiendo de eso se da el tratamiento dependiendo de eso se da el tratamiento que en este caso sabemos que las enfermedades virales no tienen tratamiento a diferencia de las de los bacterianas una bacteria le da un antibiótico en el caso del virus usualmente puede ser autolimitado pero claro el tratamiento depende de la gravedad de los cinco o seis procesos patológicos que se pueden dar debido a este nuevo virus porque hay desde una pequeña gripe como se dice hasta un shock séptico debido a un SARS porque el SARS eso le va a preguntar se lo relaciona como dije yo al inicio de esta entrevista con el virus SARS que y eso es alarmante porque cobró la vida de casi ochocientas personas alrededor del mundo cuál sería la diferencia entre el SARS y este coronavirus Wuhan a ver el SARS es un síndrome o sea básicamente es la acumulación de 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 síntomas y signos que se lo denominó SARS que significa síndrome de respiratorio agudo grave o severo eso es SARS y ese SARS que es que hubo la epidemia en el dos mil dos y y otros y en otros años en menor cantidad fue causado por otro coronavirus entonces este coronavirus también puede causar SARS que es básicamente como que la etapa que le sigue a la neumonía no complicada después neumonía complicada y esa neumonía complicada pues puede degenerar en SARS que es un síndrome básicamente de distrés respiratorio agudo severo ocasionado por este virus. Usted que es un estudioso biomédico doctor Ortiz quizá conozca ya cuál es el tiempo de incubación de este virus para que ya presente síntomas y en qué momento es el más propicio el contagio. De acuerdo a ver bueno todavía los datos no son tan exactos pero se estima que se puede comportar parecido al SARS los tiempos de incubación pueden ir desde dos días hasta los catorce días pero se entiende que el tiempo de mayor virulencia si se quiere donde es más fácil contaminar es cuando los síntomas tienen un pico que puede ser a partir de la semana ¿no es cierto? Entonces cuando yo tengo tos, tengo rinorrea, tengo estornudo, ahí es cuando yo empiezo a esparcir este virus. Obviamente todavía y soy muy cauteloso en esto en decir que es simplemente el contacto humano-humano por saliva porque por ahí puede ser que también tenga los fluidos puede ser por transmisión sexual y no lo sabemos todavía pero se asume por la rapidez con la que los casos se van dando que es por vía respiratoria que es la más común. Claro. Entonces esto quiere decir que lavarnos las manos constantemente y usar eventualmente una mascarilla nos puede proteger bastante. Sí, a ver, el virus atraviesa las mascarillas casi todas aquí en el Ecuador algo que me habían preguntado anteriormente es tenemos el equipo de bioseguridad como para evitar que el virus entre a mi vía respiratoria para las personas que están haciendo detección. Están haciendo la detección yo dudaría que lo haya, debería haber asumo que si mañana ven un caso de ébola que es mucho más grave, el que lo va a atender, el infectólogo debería vestirse con uno de estos trajes, lo tiene el. Tiene que tener la indumentaria apropiada. Yo esperaría que lo tenga. Usted no está seguro de que existe. Yo estoy seguro porque yo pienso que aquí el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo pobre en divulgar, precisamente en tranquilizar a la gente. Vean, este es nuestro equipo de bioseguridad, está en los aeropuertos, si es que pasa esto, hablamos del SARS, que a la final tiene una mortalidad relativamente menor a la de inclusive la influenza. Nosotros tenemos influenza todos los años que mata. Que es estacional. Estacional y mata personas, decenas de personas al año en el Ecuador y en el mundo a miles. Pero el Ministerio de Salud no me dé esa tranquilidad, no sé si es que es por falta de comunicación o porque en realidad tienen otra prioridad. Pero en el caso de que nosotros tengamos esto de aquí, pues el uso de mascarillas es precisamente para evitar que mi saliva salte a ustedes. Y claro, como el virus no vive en el aire, vive en la en el medio de transporte, que en este caso la saliva o estas gotitas microscópicas de fluj que cuando uno estornuda a veces se ven como una nube, esas transportan el virus, ¿No? Entonces, y claro, el virus si yo lo pongo aquí en esta mesa, pues el virus se muere en milisegundos. Entonces, que no es que no es que. Tiene que ser directo el contacto. Eso tiene que ingresar a a la mucosa de otra persona, la boca, etcétera, para que se produzca el contagio. Para que el virus encuentre un lugar, un hábitat apropiado y diga, aquí me puedo replicar, y aquí se replica y aquí enfermo. Entonces, aquí sigue el ciclo y en esos días mientras se está replicando y la carga viral no es tan alta, todavía no siento molestias. Cuando empiezo a tener molestias, pues mi carga viral y es alta y ya he contaminado también. Pero el virus se encuentra ahora en su etapa inicial, ¿Eso significa que puede seguir mutando? A ver, o sea, el virus como tal, las puede, puede generarse nuevas cepas. Este virus como tal, pues puede generar. Pero podría ser, pues claro, que mañana, como nosotros vemos aquí en el Ecuador inclusive, y es uno justo ahora leía un artículo de revisión, hay estos hotspots de alimentación con carne de monte, pues en el oriente, las comunidades indígenas todavía se alimentan de mono, y quién sabe que por ahí hay un virus. Actualmente este nuevo virus, este coronavirus, pues cuando va a mutar y se vuelve otro virus, le pondrán otro nombre. Pero de que puede pasar, puede pasar. Cepas de influenza, hay 70 que nos enferman. El resfriado común, pues hay igual un montón de diferentes tipos de cepas, ¿No? Doctor Ortiz, usted que es un investigador, sabrá decirnos cuánto puede demorar la posibilidad de que los médicos, investigadores, científicos, puedan desarrollar una vacuna. Y bueno, a ver, hay procesos acelerados de desarrollo de vacuna, hay que ser muy claros en esto, los entes reguladores, bueno, internacionales, en este caso hablemos, FDA o EMA, que es de Europa, son los entes reguladores, son el ARCSA estadounidense y el ARCSA europeo. Para tú poder sacar una vacuna al mercado, necesitas pasar al menos dos fases básicas, que son la fase una y fase dos de un estudio clínico, para que en la fase tres tú ya puedas probar en gente y ya en pacientes, en este caso, que tengan la enfermedad, si es que es un caso de un medicamento y de una vacuna, pues puede demorar. En promedio demoran diez años una vacuna en llegar al mercado. Hay procesos como el de ébola donde se aceleran los procesos, principalmente burocráticos, ¿No? Principalmente lo que buscamos es que esa nueva vacuna no enferme, más que prevenir. Si es que la vacuna no me enferma, pues después tengo que buscar la efectividad, y la efectividad, pues me toca demostrar con estudios clínicos. Es un proceso sumamente largo. Es un proceso que, claro, siendo optimista, digamos que los el CDC de Atlanta trabaja lo más rápido posible junto a las farmacéuticas que más dinero tienen, siendo optimista, cuatro, cinco años, siendo optimista para que se desarrolle una vacuna. Una pregunta final, porque el tiempo nos impide seguir de conversando, doctor Ortiz, este este virus tiene alguna alguna facilidad de contagio por factores climáticos, es más fácil que contaminen la costa que en la sierra o viceversa, influye en algo el tema climático. Claro, a ver, el tema climático es súper importante en lo que es la transmisión de virus, y por eso nosotros hacemos en la Universidad de las Américas esto que se llama One Health, el clima afecta. Aquí en el Ecuador estamos ahorita en un estudio de influenza que tiene que ver con la humedad, la temperatura y el punto de rocío de Quito. Claro que tiene que ver, porque por ejemplo, entre más humedad hay, la humedad en el aire ayuda a que ese virus viaje más lejos, entre más viento hay, hay menos transmitibilidad, o sea, el virus viaja menos, entonces hay menos picos de influenza, entonces el clima tiene mucho que ver. Claro, en estas zonas de China que no conozco, asumimos que es un clima templado, pero más que nada, más que el clima como tal, la temperatura y la humedad, seguramente es el ambiente húmedo de Asia en estas épocas lluviosas, en un ambiente cerrado, lleno de condiciones insalubres, con animales silvestres de todo tipo, de toda especie, gente comiendo, y claro, China tiene una densidad poblacional gigante. Pero si hablamos, por ejemplo, de la humedad como uno de los factores determinantes, entonces diríamos que en Guayaquil sería, en la costa en general, sería más probable que se propague más rápidamente que en la sierra. Tiene totalmente, hay diferencias muy marcadas, no sabemos de estos nuevos virus, pero sabemos de la influenza que se comporta en nuestro estudio, Machala versus Quito, hay una diferencia totalmente dramática en lo que es la influenza, y claro, esa era una de mis preocupaciones. ¿En dónde se contaminan más? En dónde se contamina más, o sea, más bien dicho, no sé si más, pero en diferentes tiempos. En Quito estamos nosotros teniendo picos de influenza desde octubre, noviembre, diciembre, y la vacuna sale en enero. Entonces, ahí son las cosas cuando el ente regulador no acelera el proceso, y entiendo que atrás de eso debe haber un funcionario público que no quiere firmar porque hay una ley que le va a caer a él a la final, y y claro, ahí es cuando yo digo fase del sistema de salud. El sistema de salud debería darnos vacunas a nosotros meses antes de estas épocas, y claro, y cambiar de ciudad en ciudad, pero sí, el clima seco, menos riesgo, el clima húmedo, más riesgo. Aquí en ustedes, amigos oyentes, son conceptos técnicos, médicos, especializados, biomédicos, del doctor Esteban Ortiz, él es especialista en salud pública y global, PHD en biomedicina, especializado en Inglaterra. Nos da algunos conceptos, algunos tips de lo que significa esta reciente aparición del virus denominado coronavirus. Queremos agradecerle, doctor Ortiz, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio. A usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.